Hola amigos, soy Padre Gabriel Carvajal, sacerdote de las dioses de Charlotte, y quiero compartirles la importancia de uno de los primeros pasos que hay que hacer en la vida cristiana. Me refiero al signo de la cruz. Esto ya lo sabemos de siglos pasados, la importancia de protegerse contra las insidias del maligno, ya que Jesús mismo dice, sin mi no pueden hacer nada. Juan capítulo 15 verso 5. Entonces es muy importante hacer la señal de la cruz. La mano izquierda aquí y con esta así, diciendo por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. Ahora extendemos los dedos y decimos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como pueden ver, nos hacemos tres cruces. Una en la frente, aquí, una en la boca y la otra en el pecho. La primera en la frente es para que Dios nos libre de los malos pensamientos. La segunda en la boca, de las malas palabras. Y la tercera en el pecho, para que el Señor nos libre de los malos deseos y las malas obras. Esto quiere decir que nosotros, por nuestra propia cuenta, por más buena voluntad que tengamos, no podemos avanzar en la vida espiritual. Como dije al principio, Jesús dice, sin mi no pueden hacer nada. Gracias. Gracias. Gracias.